Hola hijillos de putilla, hoy iremos a la butiu del travesti, regentada por el batería de malo de pop, Chus dice Latio Jius Jius. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad, quiero morir. Hola, capullitos de Aledic M.S.L.I.S., pues si, he abierto una tienda donde podéis encontrar de todo para travestiros y así, yo, vuestro amo y señor Chus, disfrutaré más cuando os solomice jajaja ups, que eso salía por la tele de España. Digo, era broma juasjuaja, como iba diciendo, aquí encontraréis de todo para ser las reinonas del barrio y a un precio medio de 100 euros por complemento firmado, homologado o recomendado por mi. También tenemos de baratos, pero estos son creados y manufacturados por niños africanos a los cuales le doy una paga miserable. Digo, porque pensamos en que no todo el mundo tiene los medios económicos para travestirse como yo. Bueno, siguiendo con el tema, en la planta de arriba tengo una tienda de discos donde están, por supuesto, los míos, y de otros compañeros metaleros, como Camela, Bisbal, Salatoga. Ah, mirad estas botas de drag queen, a que molan. Yo me las pondría a cada momento, pero ahora tengo trabajo. Esta es mi guarida, donde mantengo con vida a mis secuestrados, alimentándolos a base de una papilla de pan y agua, solomizándolos todo el rato libre que tengo. Esta es la planta superior donde hay discos de compañeros metaleros como Bisbal, Salatoga o Camela. También está mi nuevo libro, El cementerio de los versos violados, escrito por mi esclavo. Comprad mis discos, digo, sigamos con el tema que nos abarca. Gracias a eso, millones de fans vendrán y me lo agotarán todo, pienso forrarme un nuevo. Comprad mis discos ahora mismo. Mira os leeré un poemita. En la calma de mi almohada, duermo tranquilo, no debo de hacer nada, solo plagiar, ya que las canciones las escribe mi esclavo, y no veas la pasta que saco. Pero que bonito, ¿a que si? Bueno, llegamos a la sección de los CDs donde tenemos lo más pop, como lo que estoy sujetando en las manos. Comprad mis discos en mi tienda, ya que así yo me llevo la mayor parte del dinero, es más, mis súbditos fans, quiero que me compréis los discos en mi tienda, para poder obtener grandes beneficios y forrarme hasta la muerte jeje. Bueno, os espero que os haya gustado, y os espero aquí, en la boutique del travesti, capullitos de Aleli que me seguís. Chao.